La Unidad Nacional de la Esperanza en el Congreso de la República denuncia que el Vice Ministerio de Seguridad Alimentaria tiene almacenadas 3.200 toneladas de alimentos. El jefe de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza, Orlando Blanco, denunció ante el Procurador de los Derechos Humanos que el Ministerio de Agricultura y el Vice Ministerio de Seguridad Alimentaria tienen almacenadas 3.200 toneladas de comida que no han sido distribuidas a la población. En el departamento de Chimaltenango hay almacenadas 860 toneladas métricas de alimento. En la bodega de aquí de Fraijanes hay 799 toneladas de alimento almacenadas. En Tactic, Alta Verapaz hay 517 toneladas de alimentos almacenadas. En Retauleu hay 392 toneladas de alimento almacenado. En Quetzaltenango 351 y en Los Amates y Zaval 307 toneladas. En el mes de febrero de este año, la Secretaría de Seguridad Alimentaria le trasladó al Vice Ministerio de Seguridad Alimentaria un listado de 125 mil familias que se encontraban en riesgo y que debían de ser atendidas por este ministerio. Para Blanco no es prudente que el gobierno ahora quiera comprar más raciones cuando tanta comida sigue almacenada. El Vice Ministerio anunciando que va a hacer una compra, por excepción de 68 millones de quetzales de alimentos. Si tienen alrededor de 82 mil raciones que podrían ser distribuidas, ahora dicen que van a salir a comprar alrededor de 90 mil raciones más de alimento. Nos parece a nosotros una incoherencia, nos parece que al Vice Ministro de Seguridad Alimentaria lo único que le interesa es el negocio y teniendo este alimento debería proceder a su distribución.